Buenos días, soy Gonzalo Alvear, miembro de Schoenstatt en España. Tuve la novena fortuna de conocer Schoenstatt de la mano del padre José Manuel López Herrero en Madrid hace muchísimos años, porque uno de mis hermanos, muy querido Diego, es miembro de Schoenstatt desde hace un cuarto siglo ya. Y entonces, cuando se erigió el santuario en Serrano, el santuario de Ciudad, nos facilitó mucho pasar por ahí, porque pasamos por ahí a menudo. Pero yo estaba en otras espiritualidades en ese momento buscando, y finalmente me empezó a traer esa paz, esa tranquilidad, el ser más contemplativo que activo en muchas cosas, porque yo hasta entonces había estado buscando en movimientos que eran muy activos, que había que hacer y que hacer y que hacer, y con poco sustento, o sea, había un gran motor y poca gasolina. Y entonces, pues, también tenía un íntimo amigo, José Arechabala, que era de Schoenstatt, y que estaba cortado, digamos así, la espiritualidad muy parecida a la de Diego. Entonces me atrajo mucho y, bueno, toqué la puerta, y como bien ocurre creo en Schoenstatt en todo el mundo, no escuchaban, no tenían prisa, era muy distinto a cualquier otro movimiento que conocía, que enseguida si alguien tocaba la puerta, aunque no lo atacara, le atraían rápido aquí, con toda la tranquilidad, y eso que conocía al padre José Manuel Líder, pues... Y me pasé dos años tocando la puerta, y hasta que, bueno, me incorporé, me invitaron a participar en un grupo de profesionales, y, bueno, aquello me encantó, la verdad que me pareció un regalo todo, era una cosa totalmente novedosa, el acogimiento, los rasgos maternales que tiene Schoenstatt, que es algo de lo que yo había carecido mucho en mi vida espiritual, y luego el enfocarse en los aspectos positivos del ser humano, en potenciarlos, más que en las lacras, las faltas que tengas. Bueno, al cabo de un par de años hice, pues, la promesa con la mater, y la verdad que allá donde voy, pues siempre busco donde haya un santuario. El Señor nos pone dones a cada uno, y a mí, yo no sé por qué, ya le contaba que no era una herencia familiar, ni de repente desde pequeñito yo tenía una enorme afición a la fotografía. Recuerdo perfectamente a mis amigos jugar al fútbol y yo con una camarita de estas totalmente manuales, y con un cuadernito iba haciendo fotos y apuntando condiciones climáticas, me ponía nublado, diafragma, 7,1, velocidad, y luego mirabas el resultado, no es como ahora, con la fotografía digital. Y así fui aprendiendo solo, y cada vez, pues, comprando cositas más completas y tal. Luego me puse a estudiar la... y quería estudiar Historia del Arte, a mi padre, por supuesto, le pareció una locura, y acabé estudiando Empresariales o Administración de Empresas, pero mientras hacía eso, en Inglaterra seguía con la fotografía a tope, ¿no? Me acuerdo que teníamos nuestro propio cuarto oscuro para revelar, y la verdad, disfrutando mucho, ¿no? Y... y bueno, seguí con mi vida profesional, y claro, viajaba mucho porque yo era... me dedicaba a consultorías en países de desarrollo, para la Unión Europea, el Banco Interamericano de Finanzas, y tal. Entonces, tenía la oportunidad de viajar mucho, sobre todo, vine mucho al Perú, y seguía, claro, me iba con mi equipo a todos lados, ¿no? Había que aprovechar esos lugares. Y... y entonces, siempre, eh... al igual que cualquier expresión de arte, a mí me parecía que la fotografía... yo lo que mostraba era la belleza del creador, ¿no? O sea, todo lo bueno, lo que es verdad, lo bello, lo bueno, todo es un pack, está interrelacionado. Entonces, realmente, eh... sobre todo la naturaleza, y... y luego muchas obras de los hombres, también, son de una belleza... eh... pues sobrecogedora, ¿no? ¿No? Hemos estado ahora viendo fotos, desde el desierto Atacama, a Machu Picchu, la ceja de selva, ¿no? Son lugares... y que muchas veces miramos, pero no logramos ver, ¿no? Y entonces, eh... bueno, pues... en el fondo, como me decía el Padre José Manuel, yo rezo más... fuera, en la naturaleza, que... que dentro de una iglesia, ¿no? Porque me siento una cercanía con el Señor... eh... profundísima, ¿no? Y me lleno mucho, o sea, son días muy especiales para mí. Y entonces, en el año 93, empecé a publicar... me publicaron... estuve trabajando en Australia, y me publicaron a la vuelta a España... un primer reportaje... y iba publicando a la vez que seguía haciendo proyectos sociales y... de forma natural, sin... por circunstancias de la vida, y el Señor también te va, ¿no? va dejando que... actuando con... con... con mucha suavidad... eh... a partir del año 2002, me dediqué exclusivamente a la fotografía... y a... y a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eh... esta... digamos, interrelacionada, por un lado, esa fotografía... y por el otro lado... eh... estoy... muy relacionada con medios de comunicación... y sobre todo, que defienden las cosas de Dios en la vida pública, ¿no? eh... con un periódico que se llama La Razón, la sección de religión, que se llama Fe y Razón... revistas... ahora hemos abierto una página web, que se llama Religión en Libertad... eh... en fin... haciendo cosas así, ¿no? algunas cosas son de Dios... y... sobreviven, y otras cosas, pues... no son tan de Dios, y entonces, directamente, no tienen éxito... y mi próximo proyecto... este proyecto... estamos... ahora negociando que es... eh... es un... como un viaje por la luz... de los monasterios contemplativos de Castilla y León... en donde la luz... eso ya lo hemos hecho en Italia... donde la luz... eh... vista la luz como un lenguaje entre el Señor y los hombres... no es... solamente, sino... eh... como... eh... esa luz... ilumina... y a la vez... eh... eh... está muy estudiada la arquitectura... para que... pues a las doce ilumine el altar mayor... eh... eh... etcétera, ¿no? y entonces, eh... todo va a ser en... 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 un amigo que... decía que... mi experiencia vital es que yo no debo hacer planes... porque cada vez que hago planes así a medio o largo plazo... nunca sale nada... en cambio, cuando me abandono... salen cosas maravillosas, ¿no? los dos de la habitación, si, nos sigan... ¡es... modo... engaños, leío, vio, 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 vio... con gloria.